Queridos colegas oboístas, muchas gracias por estar ahí. Me gustaría agradeceros que hayáis visto el vídeo anterior y después de haber recibido vuestros comentarios, en concreto uno de ellos, diciendo si podía subir el vídeo en español, por supuesto, en un primer momento pensé que a lo mejor en inglés sería, bueno, llegaría a más gente, pero bueno, por supuesto, en español puede ser. Bueno, en esta ocasión voy a comparar diferentes tudeles y voy a incluir algunos más, algunos más que me he encontrado por ahí, que tenía por ahí, ¿vale? Y aparte comentarios de colegas como Bruno Lucas, por cierto, felicidades, Bruno Lucas y felicidades Erick González, también, ellos saben el motivo. Comparando tudeles que ya habíamos visto en el primer vídeo, que eran inglés, empecé con el KG2, el KG3, ¿vale? Son los tudeles típicos de KG, muchos de vosotros los conoceréis. He decidido incluir, pues ya te digo, después de, ya os digo, después de los comentarios recibidos, el Huercio, o Huercio, como lo quieras llamar, D10-47 y el D12-47 también. Aparte el Kiaruji 2, de los Kiaruji 2 había comparado los que son metálicos, que están hechos de latón, que tienen esta forma, ¿verdad? He incluido también el típico Kiaruji 2, que muchos de vosotros usaréis. Y, por supuesto, dejamos para el final los nuevos vocales pequeños, casi como de bue de amor o de corno inglés, ¿no? El KG1-45 de plata y de oro, ¿vale? Bueno, empiezo. Este es el Huercio D12, ¿vale? El Huercio D12. Como ya sabéis, uso la máquina de raspado KG con un modelo francés 018. Muy buen, muy buen Tudel. Muchos de vosotros lo usáis. Bastante... Bastante redondito, bastante equilibrado. Tiene un sonido bastante oscuro. Quizá el único pero para mí es la proyección. Por eso no está entre mis favoritos, personalmente. No es lo que más uso. Y nada, bueno, ahí lo tenéis, tenéis el sonido. Cambiamos al Huercio D10. Intentamos que la medida sea la misma, 72. ¿Vale? Para eso tenemos que medir. Vale, ponemos el plástico, como bien... Como visteis probablemente en el primer vídeo. Para... Ahora está bien, ¿vale? Pero vamos, este es el Huercio D10. El primero era el D12. Para mi gusto, tiene un poquito más de proyecto. Pero el sonido a la vez se abre un poquito. No es, por supuesto, muy buen sonido, muy buena calidad. Yo creo que potencia las calidades de la caña. ¿Vale? Las calidades de la caña en lo bueno. Pero, si es verdad que el sonido es un poquito... Un pelín más abierto, como creo que se puede comprobar. Si lo comparamos con el D12, ¿vale? Este es el KG2. Es el KG2, que es en el Tudel, en el que normalmente montamos para hacer la caña, la vocal riff, ¿no? Es en el que se monta lo mismo. Intentamos que sea 72, ¿vale? Para que todos tengan una entonación parecida. Eso es. ¿Vale? Probamos a poner un poquito de plástico para evitar pérdidas de aire. Y así. ¿Vale? Este es el KG2, en el que se supone estuvo montada en su momento la caña. Interesante. En las sobreagudas es un poquito más fácil que el huercio D10. El sonido es muy parecido. Tengo que decir, tanto en el huercio D10 como en el KG2, la articulación requiere un poquito más de aire, a lo mejor, el staccato, para conseguir un staccato bueno. Bueno, lo habéis visto. Sonido parecido, realmente. Este es el KG3, que para mí es el Tudel más parecido a KG2, por mi experiencia en cuanto a color y a entonación. Es una alternativa, básicamente. Inmediatamente observamos que el aire pasa más rápido por la construcción del tubo, básicamente. Las sobreagudas es interesante, siempre en el KG2 salen muy fácil, sobre todo en las extremas, si bemol y si natural arriba. Pero en general... Es un Tudel parecido, como ya os dije a KG2, es muy equilibrado. Do y Sol no se caen en prácticamente ningún instrumento. Bueno, estoy probando, como ya sabéis, con el KG Premier, que es el modelo profesional, todo de madera. Quizá sus características son un poquito similares, digamos, a un Marigó 2001, más o menos. Entre medias de un 901 y un 2001. Bueno, seguimos con los Tudeles de Corcho, y en este caso es el Kiaruji 47-2, súper típico, muy extendido, su uso, 72, que bien. Y ponemos un poquito de plástico. Es un Tudel nuevo. Sonido muy centrado. Las sobreagudas van bien. Hasta el La, más o menos. A lo mejor sí cambiando por el otro lado. Efectivamente, sí, por el otro lado, tiene la curvatura diferente y las sobreagudas responde más fácil, ¿no? Bueno, nada que decir. 47-2 de Kiaruji, todo el mundo lo conoce. Muy buen rango dinámico. La entonación muy centrada. para mí es de hecho está en el medio si lo podéis ver tengo los cuatro tudeles de corcho el 47.2 de Kiaruji de corcho y los dos nuevos vocales y los dos de Kiaruji de metal para mí es el tudel más equilibrado muchos profesionales grandes nombres de nuestro instrumento lo usan asiduamente y muchos profesionales en todo el mundo yo creo que es una forma de 47.2 de Kiaruji es una forma de evitarse problemas y de estar probando sobre todo cuando eres estudiante a lo mejor ayuda a tener cierta cierta estabilidad este es el 47.2 de metal con dos gomas personalmente a mí me gusta un poquito más porque tiene un poquito más de proyección las vibraciones se transmiten a lo mejor más directamente hacia en este caso la cazoleta de metal va mejor por otro lado también nada nuevo que decir todos lo conocéis personalmente os digo a mí me gusta mucho los tudeles metálicos toco a menudo con ellos este es el otro modelo también 47.2 de Kiaruji en este caso con tres gomas lo medimos lo medimos más o menos 72 ahí va un poquito de práctico probamos probamos inmediatamente vemos la respuesta más inmediata muy equilibrado unos graves bastante abiertos bastante brillantes bastante fáciles en general el sonido lo podéis comprobar un pelín más directo un pelín más abierto si hablamos en esos términos y bueno también un gran tudel muy muy extendido la verdad que me gusta mucho sobre todo a lo mejor en repertorio barroco a lo mejor en repertorio clásico más a lo mejor más incluso como solista ¿no? vale y aquí tenemos el primer tudel vocal este es 45.1 KJ45.1 ahí cambian un poquito las medidas como os dije en el vídeo en inglés está entre 68 y 69 vale ponemos un poquito de plástico cambian las medidas porque cambia la curvatura del del tubo probamos en este caso la articulación es un poquito más fácil quizá por el aire como va y como se mueve en el interior yo creo que para el doble picado o incluso bueno picado simple por supuesto va muy bien va muy bien un sonido un poquito más grande la verdad que tiene una respuesta muy 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 grata la verdad al tocar parecido parecido a lo mejor al a un a lo mejor 5 incluso es interesante es no hemos tenido ninguna respuesta tan tan directa a lo mejor incluso podríamos decir que el sonido es un poquito un poquito abierto que en ciertos repertorios a lo mejor nos viene bien vale este es el de oro medimos lo mismo tiene que ser en torno a 69 vale no tanto a lo mejor utilizamos esta herramienta que es la que nos permite montar y desmontar la caña vocal de los tuyeles vale si y este es el tuyel de oro una respuesta muy noble ok ¿Qué? Va muy bien, la verdad que está muy igualado. Un sonido muy redondito, muy bonito. Muy parecido, la verdad, al huercio de 12 en esta copa. Se me cayó antes el pie de rey. El calibre. La verdad que muy buena respuesta. Bueno, ya lo habéis visto. Todos los tutoriales que hemos comparado hoy. Hay más en el mercado, hay más modelos, por supuesto, incluso de las mismas marcas. Tenemos el Kearugi 5, tenemos Keiji 1 también. También, incluso Keishun ha desarrollado diferentes modelos, especificaciones técnicas, os puede responder él. Que es el encargado de los diseños. Y nada, espero que haya aclarado alguna duda. Y espero veros en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Dejad vuestros comentarios abajo del vídeo. Gracias, hasta luego.